¡Javi! Pero niños, 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 que mira que nos estamos desconcentrando. Estáis hablando muy fuerte. Javi, Javier, coge la batidora. ¡Cógela! ¡Deja eso! ¡La huevo con el azúcar y lo monta! ¡Venga, Gina! ¡Javier, coge ya la batidora! ¡Que ya voy! ¡Javier! Oye, ¿y qué lleva este bizcocho base? Huevos, harina, imagino, aceite de oliva, azúcar y chipmunk. ¿Quieres saber cómo se hace la mousse? Me gustaría. Pues es muy fácil, date cuenta que es un turrón blando, con lo cual lo alargamos con un poquito de leche, yemas y azúcar. Echamos las colas de gelatina y luego montamos, cuando esté un poco más frío, con un poquito de nata. Y al final haces una mousse. ¡Javi! ¡Javier! Me agobia, no me escucha, no me mira. Pero tienes que tener, o sea, de verdad, intenta tener paciencia, que es algo súper importante en la vida. Tú tienes que intentar llegar a un acuerdo con esta persona humana. ¡Ay! ¡Que empieza, que empieza! Vamos a mezclar. ¿Qué? Mezcla. Y el bizcocho también lleva un almíbar, para que no se quede seco y sobre todo para que se pueda, que se pueda enrollar bien. Claro. El almíbar lleva agua, azúcar y la piel y el zumo de una nada. Qué rico. ¡No puedes tocar nada! ¡Uh! ¡Celia! ¡Dame una C! ¡Dame una E! ¡Dame una I! ¡Dame una I! ¡Parece que vas como un calajón! ¡No! ¡Anima! ¡No hagas eso! ¡Anima! ¡No hagas eso! ¡El equipo del chulo al poder! ¡Venga! ¡Javier, te lo juro! ¡No se eliminan y ya está! ¡No estoy haciendo óptones! ¡Aspirantes! ¡Cambio de cocinero! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Quita! ¡Déjame el taburete! ¡Que no! ¡Es mío! ¡Que sí! ¡Que tiene que dejármelo! ¡Así es! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Vamos, Rola! ¡Tú puedes! ¡120! ¡Vale! ¡123! Estoy muy contenta de que me haya tocado contigo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Pero está mal y trozo un poquillo! ¡No quiero ser borde! ¿Lo sabes? ¡No, no te preocupes! ¡Venga, va! ¡Mueve bien! Javi, algo tendrás que decirle a Anthony, ¿no? Que le salga mal y que pierda y que aprenda. Javier, cállate, ¿vale? Mira, ahora me manda a callar. Cuando antes le estaba dando consejos. Ahora me manda a callar. Que no hay química, que no, que no. No hay química. Hasta agua y aceite. ¿Cuánto queda para el cambio? Mucho. Sí empezamos nosotros, ¿recuerdas? O peor. O peor, o peor, o peor. 50, vale. ¡Olé, Aurora! Somos el equipo del Sur y lo vamos a dar todo. ¡Listo! Ya. Muy bien. Estoy súper contenta porque ya que me gustaba encima el trabajo en pareja más con Josie. Me fascina tu rostro. O sea, estoy emocionado porque me recuerda muchísimo a Eugenia de Montijo. ¿Tú sabes quién es Eugenia de Montijo? Que fue emperatriz de los franceses. No, no sé. Pues una granadina que se casó con Napoleón III. No, no.